Queridas, queridos, último capítulo de Inhibición, Síntoma y Angustia. Están viendo en pantalla el título, así se llama, Adenda. No sé qué quiera decir esa maldita palabra. La voy a buscar en mi celular. Adenda. Adenda dice... Resultado con inteligencia artificial. Una adenda es un complemento de información que se puede agregar a un comprobante fiscal digital por Internet. CFDG. Es un formato con información no fiscal que se agrega a una... Complemento. Las adendas se utilizan para aclarar algo específico en un contrato, bla, 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 bla. Ahora, las adendas permiten añadir información indispensable. Ya, punto. Porque estoy ahorita cortando lo que me dice la inteligencia artificial. Dice Freud, en el curso de estas elucidaciones se rozaron diversos temas que fue preciso abandonar antes de tiempo. Y ahora deben reunirse para dispensarles la cuota de atención a que tienen derecho. No. Punto A. Voy a decir punto porque inmediatamente viene un inciso al parecer. Punto A. Modificación de opiniones anteriores. Inciso A. O apartado A. No sé cómo llamar esto. Es una pieza importante. Resistencia y contrainvestidura. Es una pieza importante de la teoría de la represión o esfuerzo de desalojo. El esfuerzo de apartarnos de algún pensamiento, de alguna fantasía, de alguna emoción nuestra. Es una pieza importante de la teoría de la represión que ésta no consiste en un proceso que se cumpla de una vez, sino que reclama un gasto permanente de energía. Si este gasto faltara, la emoción reprimida que recibe contra que recible que recibe continuos aflujos desde sus fuentes retomaría el mismo camino que se esforzaba a desalojar. De esta palabra fea alemana. No quiero pronunciarla, discúlpenme. La represión quedaría despojada de su éxito o debería repetirse indefinidamente. Nota número uno. Veas el texto La represión. Se las dejo en la descripción. Así la naturaleza continuada de la pulsión exige al yo asegurar su acción defensiva mediante un gasto permanente. El yo maneja energía, maneja tensión, se esfuerza para dar lugar, dar un finiquito, acabar, llevar a término alguna emoción pulsional. O incluso el yo se esfuerza para reprimir una emoción pulsional que viene del ello. Así la naturaleza continuada de la pulsión exige al yo asegurar su acción defensiva mediante un gasto permanente. Esta acción en resguardo de la represión es lo que en el empeño terapéutico registramos como resistencia. Y esta última presupone lo que he designado como contrainvestidura. En la neurosis obsesiva es palpable una contrainvestidura así. Se manifiesta como alteración del yo. Nota dos, pero voy a continuar. Como formación reactiva en el interior del yo. Por refuerzo de la actitud opuesta a la orientación pulsional que ha de reprimirse. Por ejemplo, compasión, escrupulosidad de la conciencia moral o limpieza. Antes de continuar, nota dos, véase una nota mía, al parecer del traductor. Este texto todavía no lo tenemos. No lo hemos leído porque está hasta el volumen 23 y ahorita estamos en el 20. Análisis terminable e interminable, si ustedes gustan leerlo ya, están en toda su libertad. Por el momento vamos a continuar. Estas formaciones reactivas, digamos, como yo estoy haciendo justo lo contrario de lo que yo quiero. De la neurosis obsesiva son, por entero, exageraciones de rasgos de carácter normales, desarrollados en el curso del periodo de latencia. Digamos, una infancia un poco tardía. Dice el texto, más difícil resulta pesquisar la contrainvestidura de la histeria, donde, según nuestra expectativa teórica, es igualmente indispensable. Antes de continuar, al respecto del periodo de latencia que yo hablaba de una infancia tardía, estoy hablando de una preadolescencia, antes de que nosotros sintamos el impulso sexual naciendo en nosotros. Antes de que, habiendo adquirido un objeto sexual, un gusto particular por una u otra persona, uno u otro sexo, antes de que nosotros pudiéramos decir, tengo deseo de, o quisiera esto o aquello hacer, o que me hagan. Agüita. Regresamos al texto. También en la histeria, es inequívoca la presencia de cierto grado de alteración del yo por formación reactiva, y en muchas circunstancias es tan notable que se impone a la atención como el síntoma principal del cuadro. De ese modo se resuelve, verbigracia, el conflicto de ambivalencia de la histeria. El odio hacia una persona amada es sofrenado por una hiperternura hacia ella, y un desmedido temor por su suerte. Me hizo pensar en mi abuelita. Mi abuelita constantemente está rezando por todos nosotros, aunque también, les soy sincero, mi abuelita ya, por su edad, tiene problemas, digamos, neurológicos. Continúa el texto. Empero, como diferencia respecto de la neurosis obsesiva, debe descartarse que tales formaciones reactivas no muestran la naturaleza general de rasgos de carácter, sino que se limitan a relaciones muy especiales. Por ejemplo, la histerica que trata con excesiva ternura al hijo a quien el fondo odia no por ello será en el conjunto más amorosa que otras mujeres, ni siquiera más tierna con otros niños. La formación reactiva de la histeria retiene con firmeza un objeto determinado y no se lo eleva al carácter de una predisposición universal del yo. Es decir, ese objeto no podrá encontrar un eco en, digamos, personas con rasgos similares. Se habla de un hijo a quien una histérica odia, en realidad, en el fondo, digámoslo así, pero que lo trata con demasiada ternura. Esto podemos también observarlo y en la práctica como una sobreprotección. Y en el momento, por ejemplo, en el cual uno le dice, oiga, le preguntamos, ¿usted odia a su hijo? La respuesta no va a ser un no, porque lo dice, es un ¡cómo se atreve! Ajá, fuerte. Y tocar, digamos, esos campos va a despertar no un dolor, sino justamente una resistencia portísima. Portísima, siquiera la representación. No es... No está de más esa clase de respuestas. Entonces, una mujer que odia al hijo no se va a mostrar amorosa o tierna con otros niños, sino justamente como que, ¡ay, qué asco! Niños. Ajá. Dice el texto, la formación reactiva de la histeria retiene con firmeza un objeto determinado y no se lo eleva al carácter de una predisposición universal del yo. Ajá. Continuamos. En cambio, lo característico de la neurosis obsesiva es justamente esa generalización, el aflojamiento de los vínculos de objeto, la facilidad para el desplazamiento en la elección de objeto. ¡Caray! Ahí me hace pensar algunas cosas, Dr. Freud. Voy a continuar con el texto, porque es un texto extenso. Voy a omitir la mayor parte de mis comentarios, ¿vale? A menos de que sí note que el texto es muy oscuro. Otra clase de contrainvestidura parece más acorde a la especificidad de la histeria. La moción pulsional reprimida puede ser activada o investida de nuevo, desde dos lados. En primer lugar, desde adentro, por un refuerzo de la pulsión, a partir de sus fuentes internas de excitación y, en segundo, desde afuera, por la percepción de un objeto que sería deseable para la pulsión. Ahora bien, La contrainvestidura histérica se dirige preferentemente hacia afuera contra una percepción peligrosa. Cobra la forma de una particular vigilancia que evita, mediante limitaciones del yo, situaciones en que por fuerza emergería esa percepción. Y en caso de que ésta haya surgido no obstante, consigue sustraer de ella la atención. Autores franceses, véase Lafourge, así lo estoy leyendo, no sé cómo se pronuncie, han designado recientemente esta operación de la histeria mediante el nombre de escotomización. Nota número 3, Freud se explayó, es decir, se extendió acerca de este término en conexión con el concepto de desmentida de esta palabrota alemana en su trabajo posterior sobre el fetichismo. Ya llegaremos a él, creo que está en este mismo volumen. Dice el texto, en las fobias cuyo interés se concentra en distanciarse cada vez más de la percepción temida, esta técnica es aún más llamativa que en la histeria. La oposición en la orientación de la contrainvestidura entre histeria y fobias, por un lado y neurosis obsesiva, por el otro, parece sustantiva o importante, pero no es absoluta. Cabe suponer que existe un nexo más estrecho entre la represión y la contrainvestidura externa, así como entre la regresión y la contrainvestidura interna o la alteración del yo por formación reactiva. Aquí, queridas, queridos, pienso yo que esta palabrita, que realmente Freud casi no la usa, contrainvestidura, es algo que podría causarnos alguna dificultad. Es básicamente el esfuerzo del yo para sostener la represión. Digamos, no solo es un no pienses en eso, sino el esfuerzo que hay que continuar sobre una pulsión, un representante de la pulsión, un deseo que no se va a quedar con un ya me dijeron que no, entonces ni modo, no. La pulsión va a seguir ahí. El deseo va a habitarnos, aun cuando nosotros lo neguemos. Contrainvestidura interna, entonces, y contrainvestidura externa. Ahorita voy a continuar en el texto. Tal vez se me ocurran otros ejemplos, porque seguramente estas palabras de contrainvestidura van a repetirse a lo largo de, al menos este apartado. Dice el texto, la defensa contra la percepción peligrosa es por lo demás, una tarea universal de las neurosis. Diversos mandamientos y prohibiciones de la neurosis obsesiva están destinados a servir a este mismo propósito. Perdón, creo que, no, no, no me buscan ahorita. Ya tenemos en claro que antes de la, antes, nota cuatro, pero voy a continuar, antes que la resistencia que debemos superar en el análisis es operada por el yo, que se afirma en sus contrainvestiduras. ¿Qué? Está horrible esta redacción y aquí yo creo que sí es responsabilidad de Freud. ¿Qué tenemos en claro, doctor Freud? Debe ser esto, la resistencia es operada por el yo. Ajá. Se afirma en sus contrainvestiduras. Nota número cuatro, véase el yo y el ello, se los dejo en la descripción. Puede ser que aquí haya leído algo mal, pero, digamos, pienso haberlo corregido. Es difícil para el yo dirigir su atención a percepciones y representaciones de cuya habitación había hecho hasta entonces un precepto o reconocer como suyas unas emociones que constituyen lo más totalmente opuesto a lo que le es familiar como propio. Poco a poco aquí. Hablando de contrainvestidura interna y externa, todavía no me queda del todo claro, le soy sincero, pero creo que se manifiesta en esto justamente la capacidad que tenemos de no ver lo que está ahí. una forma de, dice el texto, resistencia. O justamente reconocer como suyas unas emociones que constituyen lo más opuesto a lo que le es familiar como propio. es un poco difícil esta lectura o esta forma de exposición de Freud. Nuestro combate en análisis, no en una psicoterapia, digamos, para el año 2024, contra las resistencias en el análisis se basa en esa concepción de ellas. Hacemos consciente la resistencia toda vez que, como es tan frecuente que ocurra, ella misma es inconsciente a raíz de su nexo con lo reprimido. Si ha devenido consciente o si después que lo ha hecho, le contraponemos argumentos lógicos y prometemos al yo ventajas y premios y abandona la resistencia. En cuanto a la resistencia del yo, entonces no hay nada que poner en duda o rectificar. En cambio, es cuestionable que ella sola recubra el estado de cosas que nos sale al paso en el análisis. Hacemos la experiencia de que el yo sigue hallando dificultades para deshacer las represiones aún después que se formó el designio de resignar sus resistencias y llamamos reelaboración a la fase de trabajo o empeño que sigue a ese loable de signo. Nota número 5 al respecto de la palabra elaboración que proviene de esta palabra alemana. Veas el texto Recordar, Repetir y Reelaborar lo encontrarán en la descripción. El traductor continúa. Freud volvió sobre el tema en la sección sexta del texto análisis terminable e interminable gracias Strach y todavía no lo tenemos. Pero fíjense esta cosa, esta forma digamos de trabajar a Freud no es un bueno aquí lo que el maestro quiso decir bueno aquí se trata de seguirle el hilo del pensamiento bueno no es más bien como Freud ahorita está exponiendo un texto alrededor de una formulación sobre la inhibición el síntoma y la angustia se entiende justamente que se está tratando Freud de enfocar a una fuerza a una dinámica entre fuerzas constitucionales conflictos al interior del individuo lo inconsciente justamente como un proceso o como un producto de ese conflicto y al mismo tiempo está haciendo una descripción de lo que él hace como técnica dentro de su propia práctica analítica no médica por supuesto de todo esto los discípulos hicieron otra cosa algo que iremos viendo en la historia del movimiento psicoanalítico es lo que ocurre con la elaboración de Freud después de la muerte de Freud ya llegaremos a su tiempo con Melanie Klein llegaremos también a su tiempo con Jacques Lacan y sin duda también algo que me emociona después de terminar toda la obra freudiana que yo le calculo más o menos un año abordaremos la biografía completa de Sigmund Freud al menos un par bueno vamos a empezar con la de Ernest Jones la biografía oficial y después veremos qué más encuentro vale continúo con el texto entonces dice Freud ahora parece indicado reconocer el factor dinámico que vuelve necesaria y comprensible esta reelaboración de la que estamos hablando digamos como una reapropiación de las represiones de lo que fuerza al organismo o perdón al aparato anímico al aparato psíquico a las resistencias en otras palabras no es tanto que una resistencia sea a la voluntad del analista a curar de una neurosis sino se trata de que el neurótico va a sostener su conflicto neurótico porque le aporta algo es decir y esto lo hemos visto particularmente en los dos últimos videos si nos acercamos al psicoanálisis como una forma de imponer nuestra voluntad a nuestros pacientes entonces no es este su canal cierren el video y vayan a ver otra cosa sobre autoayuda que por cierto es no algo malo per se la autoayuda pero esa es la intención ayudarles a ejercer su voluntad sobre la voluntad de otras personas y ahí por supuesto está tanto el pecado como la penitencia si ustedes quieren que otras personas reconozcan su valía y su voluntad como más valiosa que la propia es posible que lo logren pero el costo para ustedes va a ser considerable queridas y queridos así que están ustedes en su derecho y por supuesto en su responsabilidad de ejercer la técnica psicológica que ustedes gusten y manden regresando ahorita al texto si nosotros nos acercamos al psicoanálisis como una práctica científica como una práctica que pretende aclarar lo que es la mente humana desde un punto de vista que parte de la medicina pero que se independiza de ella entonces nos acercamos a una constitución digamos no sólo teórica sino también práctica aquí por ejemplo Freud está hablando acerca de lo que él busca en cuanto al estudio técnico es el método de estudio voy a ponerlo así la relación analítica como una cómo decirlo como una técnica científica ajá en la investigación ya está la ganancia tanto para el paciente como para el analista ajá en el aclara en la aclaración en la en el descubrimiento incluso de las dinámicas inconscientes esto por supuesto podría parecer para ustedes completamente una locura por supuesto si nosotros queremos someter el psicoanálisis a la psicología lo que les invito por supuesto también es a considerar el psicoanálisis como una disciplina independiente de la psicología ajá una disciplina que tampoco se somete a la ética médica porque primero que nada reconoce digamos el derecho a la voluntad incluso a una voluntad inconsciente que es lo que estamos leyendo es decir podemos decir podemos decirlo de otra forma la resistencia no es algo malo por sí sola no es algo malo per se después de todo es como el yo esa parte de la identidad del paciente se defiende de los posibles cambios que sobrevienen por cuestiones tan sencillas queridas y queridos las neurosis al momento de poner en evidencia el rasgo infantil que quiere sostener el neurótico entonces podemos decir si usted simplemente da un paso se cura de neurosis pues ellos no los dan los neuróticos las neuróticas no van a dar ese solo paso y no estoy hablando de doce pasos no 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 literalmente da un paso su vida va a cambiar no da un paso sus padres jamás volverán a tener control sobre usted no da un paso y usted obtendrá toda la independencia que quiere un solo paso y no estoy diciéndolo yo es algo que usted reconoce como evidente no lo daré tengo mis brazos cruzados me es imposible dependo de él o dependo de ella y es ahí donde nosotros podemos decir existe neurosis para el año 2024 es decir hay individuos que sostienen sus problemáticas y las van a sostener queridas y queridos psicólogos psiquiatras por encima de ustedes el chiste es también cobrarles a ellos pero no solo lo oyeron de mí sino también queridas y queridos hay uno de los grandes dilemas de la psicología para el año 2024 de la psicología no del psicoanálisis para el psicoanalista hay algo llamado transferencia en lo cual se inserta la economía pero regresamos al texto repito es importante para ese indicado reconocer el factor dinámico que vuelve necesaria y comprensible esta relaboración difícilmente sea otro que este tras cancelar la resistencia yoica es preciso superar todavía el poder de la compulsión de repetición la atracción de los arquetipos inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido es decir y esto lo dijo la hija de una paciente mamá yo no quiero dejar de ser bebé y ella era bebé la hija de la paciente era una bebé pero la resistencia que también tenía mi paciente para que su hija creciera uff y claro está el acto de amor que se requiere para sacrificar al deseo propio en pos no sólo de la vida de la de la hija de su bienestar no sólo eso no sólo es un siéntete bien niña es la supervivencia de la hija no podemos hasta en determinados momentos y en determinadas situaciones circunstancias sujetos no podemos consentir en ellos su propia infancia a sus 30 40 50 60 años ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario seguramente hablaremos más al respecto en este mismo vídeo y si no no me estoy equivocando no estoy hablando de trans edad no no es eso estoy hablando de neurosis estoy hablando de gente que ya en su edad adulta quieren seguir comportándose como niños y no sólo niños digamos inválidos impotentes incapaces sino niños consentidos es que tengo un problema de alcoholismo y tú como empresa dado que la Secretaría de Salud de México dice que soy un enfermo me tienes que pagar mis tratamientos y sostener los problemas que yo te doy con mi alcoholismo ajá no no pero regresamos al texto y nada habría que objetar si se quisiese designar ese factor la atracción de los arquetipos inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido como resistencia de lo inconsciente es decir y aquí es algo importante queridas queridos no cometan el error de asociar el yo con la conciencia básicamente lo que está señalando aquí Freud es el derecho del deseo inconsciente después de todo ustedes y yo puesto que reprimimos puesto que llegamos a ser adultos puesto que llegamos a sacrificar ciertas ganancias de placer ciertas situaciones que nos causan o nos causaban un goce con costos considerables hablo de nuestra propia infancia me refiero a quiero ser más específico con eso dejamos de ser bebés dejamos de ser niños y tenemos que afrontar al mundo insertarnos a un mercado laboral por ejemplo pero esas ganas de ser bebé siguen ahí no se curan vamos a continuar que nos que no nos aflijan esas correcciones bienvenidas sean si nos hacen avanzar en nuestra comprensión y no son motivo alguno de vergüenza cuando no refutan lo anterior sino lo enriquecen llegado el caso restringen una generalidad o amplían una concepción demasiado estrecha no cabe suponer que mediante esa corrección hayamos obtenido un panorama completo de las clases de resistencias con que nos topamos en el análisis antes bien notamos en una ulterior profundización que debemos librar combate contra cinco clases de resistencia que provienen de tres lados a saber del yo del ello y del super yo demostrando ser el yo la fuente de tres formas de ella de la resistencia repito el yo es la fuente de las tres formas de ella diversas por su dinámica la primera de estas tres resistencias yoicas es la resistencia de represión ya tratada véanse las páginas anteriores y acerca de la cual hay poquísimo nuevo para decir de ella se separa la resistencia de transferencia de naturaleza idéntica pero que en el análisis crea fenómenos diversos y mucho más nítidos pues consigue establecer un vínculo con la situación analítica o con la persona del analista y así reanimar como si fuera fresca una represión que meramente debía ser recordada nota número 6 véanse recordar repetir y elaborar y sin duda el capítulo pasado y antepasado de inhibición síntoma y angustia y aquí debo señalar que tengo una discordancia estoy en un desacuerdo con Freud porque Freud señala que la transferencia es un fenómeno universal yo no estoy de acuerdo porque básicamente conocer al analista es algo imposible puesto que el analista no tendrá el interés de ser conocido la mayor parte del tiempo por su propio analizante el analista no por lo general no va a invitar a su analizante a comer con su familia del analista cosa que por ejemplo si podría ser un doctor o si podría ser un amigo o si podría ser algún terapeuta o si podría ser un padrino de alcohólicos anónimos es decir el analista sobre todo va a reconocer digámoslo así el peligro de la neurosis ejerciendo el análisis y admitiendo ciertos pacientes en ciertos momentos de su propia vida del analista no somos invencibles en un sentido afectivo no somos máquinas de análisis tenemos como analistas no como psicólogos no como terapeutas como psicoanalistas tenemos que estar al pendiente de nuestra propia vida afectiva tenemos que estar al pendiente de lo que representa nuestra propia práctica analítica científica nuestra propia indagación al respecto de los conflictos inconscientes de otras personas y por supuesto nuestro propio análisis análisis interminable el psicoanalista es eso alguien que concibe un proceso que nunca podrá llegar a un fin ideal repito el fin del análisis el fin del psicoanálisis no puede ser la salud mental porque entre otras cosas la salud mental permanece como indefinida a pesar de ser el año 2024 la salud mental de hecho a veces me parece más bien como un sinónimo de muerte salud mental uno no tiene que estar feliz uno no tiene que estar triste uno no tiene que estar demasiado atento demasiado disperso uno no tiene que ser brillante ni tonto uno no tiene que ser nada para ser algo así como un modelo de salud mental por supuesto esto es algo que sigo desarrollando y que por supuesto podemos debatir en algún momento dado pero para esto si ustedes son gente que se está formando en alguna disciplina humanista gente que tiene interés en definir procesos para ayudar a otras personas ubiquen por ejemplo un solo caso de salud mental en toda la historia de la humanidad indaguen quién es sano mentalmente y no solo quién en el presente sino en toda la historia hay un problema de investigación serio que estoy planteando no solo en este vídeo sino que me tiene ocupado por ya no solo unos meses sino algunos años ahorita regreso al texto para abordar cómo se trata de una resistencia que se muestra única y exclusivamente frente al analista porque cuando el analizante no está con el analista puede hacer ciertas cosas al respecto de esas resistencias pero el analista le va a inspirar ciertos afectos y entonces esos ciertos afectos que pueden ser tiernos o pueden ser de odio lo van a llevar una resistencia lo van a llevar al analizante a elaborar una resistencia de su propio contacto con él o con ella misma frente al analista por supuesto de todos modos les voy a dejar en la descripción el texto recordar repetir y relaborar para que ustedes puedan estudiarlo dice el texto continuamos es también una resistencia yoica pero de diversa naturaleza la que parte de la ganancia de la enfermedad y se basa en la integración del síntoma en el yo a esto me refiero hace no mucho tiempo y de hecho es algo ético también cuestionar lo siguiente supongamos que un sujeto X para el año 2024 enferma de que será bueno pongámoslo así se le presenta un cuadro de ansiedad se acerca con primero que nada un médico este médico reconoce que lo que está observando requiere de una atención especializada por lo cual lo manda al psiquiatra el psiquiatra lo recibe lo medica le sugiere empezar una psicoterapia cosa que supongamos el paciente acepta y el paciente comenzando con médico pasando por psiquiatra y llegando a psicoterapia encuentra que lo quieren ayudar efectivamente médico psiquiatra y psicoterapeuta alguien con capacidades con capacitación conocimientos técnicas que se especializa justamente en cuadros de ansiedad el sujeto se siente cada vez más aliviado pero en su círculo social íntimo empiezan a ocurrir cambios porque él sale de sus cuadros de ansiedad para el momento no he pintado en la escena un psicoanalista voy a dejarlo solo con estos tres actores además de el paciente entonces el paciente que poco a poco gracias a los tratamientos médicos psiquiátricos y psicológicos va saliendo adelante de sus cuadros de ansiedad encontrando que existe una relación el mismo paciente lo puede notar aquí no hay trabajo de analista pero el paciente nota que si no hay cuadro de ansiedad la familia reacciona de forma violenta hacia él razón por la cual abandona los tres tratamientos médico psiquiátrico y psicológico aquí no estoy diciendo ellos cometieron un error me explico el médico el psiquiatra y el psicólogo o la doctora la psiquiatra y la psicóloga actuaron conforme sus herramientas pero el paciente o la paciente conforme su propio contacto social abandona el tratamiento por voluntad propia para sostenerse dentro de su núcleo social para sostener una relación de pareja para sostener un trabajo en particular para sostenerse a sí mismo o a sí misma en una condición económica estable por ejemplo obligarían a ese paciente a emprender los tratamientos de nuevo o qué harían ustedes como pacientes su salud está primero y qué tal por ejemplo si la pareja de este paciente le dice me siento muy mal me voy a hacer daño por ejemplo chantaje sí pero ese paciente lo cree ahorita con todo esto queridas y queridos estoy aproximándome a esta palabrita o estas palabritas ganancia de la enfermedad existen ganancias de las cuales como profesionales no podemos decidir ganancias económicas ganancias sociales ganancias subjetivas por ejemplo mi propia moral o la moral del paciente se siente bien consigo mismo otro ejemplo dándole dinero a su hijo drogadicto porque si no su hijo va a salir a robar me explico básicamente esto que estoy subrayando la ganancia de la enfermedad es algo nativo característico al momento al momento que yo podría al momento de estar grabando este video al momento de estar grabando esta lectura algo que yo podría señalar como único del psicoanálisis pero como decirlo aquí hay una gran ganancia para toda la humanidad al reconocer el valor de la enfermedad dentro de la construcción del lazo social humano entonces queridas y queridos aquí se me impone la siguiente pregunta amarían su paz o amarían a sus padres procurarían digámoslo así una relación de una gran ganancia a cambio de una gran pérdida esas decisiones serán suyas y por mucho que como analistas podamos señalar esta clase de dinámicas que no forman parte de la medicina la psiquiatría y la psicología es uno de uno de los grandes puntos centrales a mi criterio y a mi experiencia de la de la del estudio de el psicoanálisis el colocar la grandeza humana manifestada en la enfermedad neurótica que también podemos extrapolar a la enfermedad mental o a ciertas enfermedades mentales no todas para el año 2024 ajá no todas soy específico porque hay cuadros psiquiátricos cuadros atribuibles a un daño cerebral a una degeneración etcétera que si no son como tal enfermedades es como si nosotros viéramos a un ciego y le dijéramos enfermo porque está ciego o alguien que no escucha eres un enfermo porque no puedes escuchar las capacidades diferentes no son a mi criterio motivos de diagnóstico de enfermedad ajá y por supuesto sería como llamar a una persona que no tiene una cierta claridad intelectual un enfermo simplemente no puede o también es como señalar a la misma infancia como una manifestación de enfermedad cosa a lo cual me opongo rotundamente ajá los niños no son enfermos por ser niños así como los los que tienen ciertas incapacidades no son enfermos por esa incapacidad necesitan cuidados necesitan atención pero no son enfermos ajá ahorita regresamos al texto dice el doctor Freud hablando de la resistencia yoica por la ganancia de la enfermedad es decir el yo obtiene una ganancia al momento no sabemos cuál puede tener muchas dimensiones esa ganancia por una enfermedad específicamente neurótica aunque también podemos hablar de gracias a que me dio gripe falté hoy al trabajo y que bien me siento por ejemplo y eso no es un ejemplo real es simplemente un ejemplo hipotético regresamos al texto corresponde a la renuncia perdón a la renuencia al rechazo a renunciar a una satisfacción o a un aligeramiento en cuanto a la cuarta clase de resistencia la del ello el almacigo de los deseos ajá acabamos de hacerla responsable de la necesidad de la reelaboración porque hablando del ello digámoslo así es nuestra parte infantil voy a decirlo así hay mucho que decir por supuesto aquí la nota 7 nos dice véase el yo y el ello ajá les dejo todo el yo y el ello en la descripción para que puedan estudiarlo con calma pero acabamos de hacerla responsable de la necesidad de la reelaboración la quinta resistencia la del super yo discernida en último término y que es la más oscura pero no siempre la más débil parece brotar de la conciencia de culpa o necesidad de castigo se opone a todo éxito y por tanto también a la curación mediante el análisis nota número 7 el yo y el ello vale les dejo no sólo el capítulo 5 una lista de reproducción con todo el yo y el ello en la descripción de este vídeo dice el texto para terminar el inciso A ya no ya terminamos el inciso A inciso B del punto A ¿cómo se llamaba el punto A? modificación de opiniones anteriores ok modificación de opiniones anteriores angustia por transmudación de libido libido energía sexual que quiere decir básicamente los empeños que tenemos para acercarnos a algo de nuestro interés lo voy a definir así someramente muy superficialmente dice el texto permítame agüita la concepción de la angustia sustentada en este ensayo se distancia un poco de la que me parecía justificada hasta ahora antes yo consideraba la angustia como una reacción general del yo bajo las condiciones del displacer en cada caso procuraba dar razón a su emergencia en términos económicos es decir en el manejo de la energía digámoslo así la posibilidad de influir sobre nuestro propio decurso de representación maldita sea me estoy oyendo muy abstracto la capacidad que tenemos de podernos apropiar o distanciar de lo que nosotros hemos producido el gasto de energía que nos implica un contacto con nosotros mismos continuamos y apoyado en la indagación de las neurosis actuales no recuerdo aquí la verdad no me acuerdo cuáles son estas lo podemos investigar en otro momento dice Freud suponía que una libido o excitación sexual desautorizada por el yo y no aplicada hallaba una descarga directa en la forma de angustia por ejemplo voy a hacer este ejemplo lo he puesto muchas veces pero creo que es acertado un varón homosexual de repente siente atracción interés por una mujer o un varón heterosexual empieza a desarrollar afectos que le resultan completamente inquietantes hacia un compañero de trabajo o un compañero de escuela esas cosas pasan chicas y chicos pero en cuanto a una digamos excitación sexual desautorizada recuerden hay pocas cosas tan terribles como un placer o una satisfacción o una excitación sexual que uno no esperaba en un momento o situación dada pero esto por supuesto demuestra como podemos nosotros combatirnos a nosotros mismos justamente por la novedad y también queridas y queridos en esa clase de asombros nos damos cuenta como la vida puede ser verdaderamente deliciosa y hermosa siempre y cuando uno pueda darse la libertad de vivir y de sentir aquí no estoy invitando a que se entreguen a todo y a todos no sentir la experiencia subjetiva eso puede ser mucho más difícil que tener mil amantes simplemente sentir la delicia de una de una brisa nocturna sentir la delicia de un café caliente de un chocolate de un cigarro sentir la delicia de tomar un vasito de agua sentir salud dice el texto es innegable que estas diversas determinaciones no se compadecen bien o al menos no se sigue necesariamente la una una de la otra además surgió la apariencia de un vínculo particularmente estrecho entre angustia y libido que a su vez no armonizaba con el carácter general de la angustia como reacción de displacer aquí hay algo la nota 8 no vi dónde dónde estaba aquí 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 fea palabra esta palabra sólo aparece en la primera edición de este texto 1926 habiéndose habiendo sido omitida sin duda por accidente en todas las posteriores ok gracias no me dijiste nada pero gracias Strachi aquí en México hay una forma de saludar ofensivamente que se llama la porra te saluda es decir no me gusta verte o algo así ajá dice el texto el veto a esta concepción partió de la tendencia a hacer del yo el único almácigo de la angustia era por tanto almácigo recipiente de la angustia ajá era por tanto una de las consecuencias de la articulación del aparato anímico intentada en el texto el yo y el ello es decir una cuestión teórica ajá pero también con cierta evidencia ¿cómo decirlo? empírica vamos a continuar para la concepción anterior era natural considerar al alivido de la emoción pulsional reprimida como la fuente de angustia es decir energía que nosotros buscamos apartar y que se se transforma en angustia de acuerdo con la nueva la nueva concepción más bien debía ser el yo el responsable de esa angustia por lo tanto angustia yoica o angustia pulsional del ello puesto que el yo trabajaba con energía desexualizada en la nueva concepción se aflojó también el nexo íntimo entre angustia y libido espero que conseguiré al menos aclarar la contradicción dibujar con exactitud los contornos de la incertidumbre la sugerencia de Otto Rank un discípulo de Freud según la cual como yo mismo lo afirmaba lo afirmara antes nota 9 pero voy a continuar el afecto de angustia era una consecuencia del proceso del nacimiento y una repetición de la situación por cuya vivencia se atravesó entonces estaba escuchando porque está pasando una vendedora de pan y yo tengo antojo de un bocadillo pero no saldré ahorita por pan repito esto me distrajo un poco la vendedora ambulante la sugerencia de Rank según la cual como yo mismo lo afirmara antes el afecto de angustia era una consecuencia del proceso de nacimiento y una repetición de la situación por cuya vivencia se atravesó entonces obligó a reexaminar el problema de la angustia yo no podía seguirle a su tesis del nacimiento como trauma del estado de angustia como reacción de descarga frente a él y de cada nuevo afecto de angustia como un ensayo de abreaccionar que realmente no se sabe qué es esta palabra el trauma de manera cada vez más acabada digamos como trabajar digamos como aproximarnos digamos como revivirlo dice el texto así nos vemos precisados a remontarnos de la reacción de angustia a la situación de peligro que estaba tras ella digamos que era antecesora de la angustia o podemos decir es un requisito si no hubo ninguna situación de peligro entonces la angustia sobra no puede ser no puede haber al introducirse ese factor surgieron nuevos puntos de vista que debían ser considerados el nacimiento pasó a ser el arquetipo de todas las situaciones posteriores de peligro planteadas bajo las nuevas condiciones de cambio del cambio perdón en la forma de existencia y el progreso en el desarrollo psíquico pero al mismo tiempo su significado se limitó a este carácter de referencia arquetípica al peligro la angustia sentida a raíz del nacimiento pasó a ser el arquetipo de un afecto de angustia que debía compartir los destinos de otros afectos o se reproducía en situaciones análogas es decir parecidas a las originarias como una forma de reacción inadecuada al fin después de haber sido adecuado en la primera situación de peligro o el yo adquiría poder sobre este afecto y él mismo lo reproducía se servía de él como alerta frente al peligro y como medio para convocar la intervención del mecanismo de placer displacer el valor biológico del afecto de angustia obtenía su reconocimiento al admitirse que la angustia era la reacción general frente a la situación de peligro se reafirmaba el papel del yo como almácigo como depositorio como almacén de la angustia al adjudicársele la función de producir el afecto de angustia de acuerdo con sus necesidades así se atribuían dos modalidades al origen de la angustia en la vida posterior una involuntaria automática económicamente justificada en cada caso cuando se había producido una situación de peligro parecida o análoga a la del nacimiento la otra generada por el yo cuando una situación así amenazaba solamente y a fin de movilizar su evitación y aquí antes de continuar la posible objeción de relacionar el nacimiento como un peligro no es un peligro digamos con respecto a nuestra experiencia cotidiana es un peligro para un organismo acostumbrado digámoslo así a condiciones de vida particulares esto lo elaboramos en los videos pasados y también lo elaboro yo en mi propio libro en mi propia línea de investigación que denominó psicoanálisis del estado un planteamiento una argumentación que he presentado a favor de esta construcción que está señalando Freud es considerar como el mismo el mismo hay digamos úteros simbólicos que podemos hablar desde la misma psique la misma mente el sueño el lenguaje la familia las sociedades el estado mismo etcétera 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 ajá todas estas digamos formas de adaptación particularmente humanas ante la vida demuestran como y esto también es una propuesta digamos teórica se puede volver a nacer mil veces en un día estoy hablando no de un nacimiento orgánico biológico sino esto también lo elaboré en los videos pasados y en mi propio libro como un como un despertar no es propiamente un despertar de estoy dormido y ahora despierto sino es un darse cuenta algo que se teorizó en la psicología norteamericana como los insights que por supuesto hasta el momento no se han mencionado ni una sola vez en los 20 volúmenes que tenemos estudiado de Sigmund Freud voy a continuar con el texto en este punto en este segundo caso el yo se sometía a la angustia es decir el yo se vale de la angustia como si fuera como si fuera una vacuna a fin de sustraerse mediante un estallido moriger morigerado de la enfermedad o un ataque no morigerado ¿qué es eso? hay palabras feas morigerado permítanme morigerado morigerado bien criado de buenas costumbres adjetivo que significa bueno morigerar participio del verbo morigerar tratar de complacer un estallido complaciente de la enfermedad un ataque de un ataque no placentero vamos a continuar morigerado es también como ahorita un ejemplo decía Mario es morigerado nunca sale por la noche ni bebe alcohol Mario es aburrido este Mario es moderado a ver otra vez es que esta palabrita horrible de morigerado no la uso yo no recuerdo haberla leído antes y le soy sincero desconocía por completo su significado hasta ahorita moderado ¿por qué no poner moderado? en este segundo caso el yo se sometía a la angustia como si fuera una vacuna a fin de sustraerse mediante un estallido moderado de la enfermedad de un ataque no moderado es decir prefiero mi angustia a papá por ejemplo que si papá sabe que yo hice esto o aquello me va a poner una tunda bárbara por ponerles un ejemplo papá el jefe mamá la pareja la amante etcétera 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 y aquí por ejemplo chicas chicos no sé cuántos de ustedes serán padres o madres pero no saben ustedes de ataques infantiles hacia sus cuidadores y a veces esos ataques no son nada moderados regresamos al texto principal el yo se representa por así decir vividamente la situación de peligro con la inequívoca tendencia de limitar ese vivenciar penoso a una indicación una señal es decir yo con que vea poquito una mirada de mi pareja y ya sé que tengo problemas una mirada y no son problemas de pedir perdón no son problemas de fue un accidente no 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 arde troya por eso digámoslo así la angustia es una herramienta yoica es una herramienta del yo de la identidad estructurada para afrontar el peligro dice el texto ya hemos expuesto en detalle el modo en que las diversas situaciones de peligro se desarrollan una tras unas tras otras en ese proceso y no obstante permanecen genéticamente conectadas entre sí genéticamente no es una genética biológica es una genética digamos estructural el origen de estas situaciones de peligro dice el texto quizá logremos avanzar un poco más en nuestra comprensión de la angustia si abordamos el problema de la relación entre angustia neurótica y angustia realista ahora ha perdido interés para nosotros la transposición directa de la libido en angustia antes sustentada pero si la tomamos en consideración deberemos diferenciar varios casos no entra en cuenta respecto de la angustia que el yo provoca como señal tampoco por consiguiente en todas las situaciones de peligro que mueven al yo a introducir una represión la investidura libidinosa de la emoción pulsional reprimida experimenta como se lo ve de la manera más nítida en el caso de la histeria de conversión somatización podremos entenderlo hay una una condición médica la tengo en la punta de la lengua ahorita ahorita me acuerdo repito la investidura libidinosa de la emoción pulsional reprimida experimenta como se lo ve de la manera más nítida en el caso de la histeria de conversión una aplicación diversa a su transposición en angustia y su descarga como tal m no empieza con h ahorita continúo en cambio en nuestro posterior examen de la situación de peligro tropezamos con aquel caso de desarrollo de angustia sobre el cual probablemente sea preciso formular un juicio diferente seguimos en los la modificación de conceptos o de ideas anteriores vale represión y defensa en mi anestesia no ay se me olvidó sinónimo justamente de esta condición que nombré tranquilo tranquilo no no me acuerdo queridas y queridos ahorita vamos a continuar con el texto todavía tenemos bastante texto por delante represión y defensa en conexión con las elucidaciones acerca del problema de la angustia he retomado un concepto o dicho más modestamente una expresión ay eso eso me encantó doctor freud del que me serví con exclusividad al comienzo de mis estudios hace 30 años y luego había abandonado me refiero al término proceso defensivo de esta palabrota alemana parece una grosería no creen véase dice el traductor las neuropsicosis de defensa se las dejo en la descripción ajá véase también el apéndice a pues claro está que no lo hemos leído porque sigue después del texto que estamos leyendo pero gracias Strach ya ves que podemos leerlo todo al mismo tiempo dice el texto después lo sustituí este término proceso defensivo por el de represión o esfuerzo de desalojo pero el nexo entre ambos permaneció indeterminado ahora opino que significará una segura ventaja recurrir al viejo concepto de la defensa estipulando que se lo debe utilizar como la designación general de todas las técnicas de que el yo se vale en sus conflictos que eventualmente llevan a la neurosis mientras que entre comillas represión sigue siendo el nombre de uno de estos métodos de defensa en particular con el cual nos familiarizamos más al comienzo a consecuencia de la orientación de nuestras indagaciones para que se justifique aún de una mera para que se justifique aún una mera innovación terminológica debe ser la expresión de un nuevo modo de abordaje o de una ampliación de nuestras intelecciones permítanme se me está secando la garganta pues bien volver a utilizar el concepto de defensa y limitar el concepto de represión da razón de un hecho hace tiempo notorio pero que ha cobrado importancia o significatividad en virtud o gracias de algunos descubrimientos más recientes fue en la histeria donde hicimos nuestras primeras experiencias sobre represión y formación de síntoma vimos que el contenido perceptivo de vivencias excitantes el contenido de representación de formaciones patógenas de pensamiento son olvidados y excluidos de la reproducción en la memoria y por eso discernimos en el apartamiento de la conciencia un carácter principal de la represión histérica más tarde estudiamos la neurosis obsesiva y hallamos que en esta afección los procesos patógenos es decir que dan origen al conflicto neurótico no son olvidados permanecen conscientes más son aislados entre comillas de una manera todavía irrepresentable de suerte que si se alcanza más o menos el mismo resultado que mediante la apnesia histérica pero la diferencia es lo bastante grande para justificar nuestra opinión de que el proceso mediante el cual la neurosis obsesiva elimina una exigencia pulsional no puede ser el mismo que en la histeria posteriores indagaciones nos enseñaron que en la neurosis obsesiva se llega bajo el influjo o el poder de la revuelta del yo a la meta de una regresión de las emociones pulsionales a una fase anterior de la libido que por cierto no vuelve superflua una represión pero manifiestamente opera en el mismo sentido que esta hemos visto por lo demás que la contrainvestidura cuya existencia es de suponer también en la histeria desempeña en la neurosis obsesiva un papel muy considerable como alteración reactiva del yo aquí prestamos atención a un procedimiento de aislamiento entre comillas cuya técnica no podemos indicar todavía que se procura en expresión sintomática directa y también al procedimiento de la entre comillas anulación de lo acontecido digamos como una forma de negación que nos permite casi casi como una alucinación negativa en una alucinación vemos cosas que no están ahí una alucinación negativa es justamente la anulación de lo acontecido es que yo no vi a tu papá yo no vi a tu papá que me estaba esperando en la entrada de tu casa para reclamarme amablemente que te traje muy tarde por ejemplo dice el texto que ha de llamarse mágico sí oh sí y acerca de cuya tendencia defensiva no pueden caber dudas pero que ya no tiene semejanza con el proceso de la entre comillas represión estas experiencias son base suficiente para reintroducir el viejo concepto de la defensa apto para abarcar todos estos procesos de idéntica tendencia protección del yo frente a exigencias pulsionales y subsumirle la represión como un caso especial otra palabra fea para mí no sé qué significa eso permítanme tantito y aquí están subsumir otro verbo transitivo subsumir es un verbo transitivo que significa incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más abarcadora considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un principio o norma general incluir considerar como parte de un conjunto más amplio subsumirle la represión como un caso especial digamos de defensa vamos a continuar el valor de esta terminología se acrecienta si se piensa en la posibilidad de que una profundización de nuestros estudios pueda dar como resultado una estrecha copertenencia entre fórmulas particulares de la defensa y acciones determinadas y afecciones determinadas por ejemplo entre represión e histeria además una nuestra expectativa se dirige a la posibilidad de otra significativa relación de dependencia no es difícil que el aparato psíquico antes de la separación tajante entre yo y ello antes de la conformación de un super yo ejerza métodos de defensa distintos de los que emplea luego de alcanzados esos grados de organización punto número 2 o punto B complemento sobre la angustia permítame un segundo a ver estamos ahorita en la página 154 ya no estamos tan lejos miren yo pensé que era todavía mucho más lejos nos faltan como 6 páginas 154 punto B que bien en serio pensé que íbamos a una tercera parte pero ya casi acabamos más de la mitad ya tenemos complementos sobre la angustia el afecto de angustia exhibe algunos rasgos cuya indagación promete un mayor esclarecimiento la angustia tiene un equívoco la angustia tiene un inequívoco vínculo con la expectativa esa angustia ante algo nota número 11 dice el traductor consideraciones similares se hacen en más allá del principio de placer y en la vigésimo quinta de las conferencias de introducción al psicoanálisis les dejo esos dos textos en la descripción de este video continuamos lleva adherido un carácter de indeterminación y ausencia de objeto es decir no sabemos qué va a pasar y cuándo eso es lo terrible de la angustia dice el texto y hasta el uso lingüístico correcto le cambia el nombre cuando ha hallado un objeto sustituyéndolo por el de miedo del alemán furt furt no sé cómo se pronuncia eso dice el texto por otra parte además de su vínculo con el peligro la angustia tiene otro con la neurosis en cuyo esclarecimiento hace tiempo que estamos empeñados es que fíjense queridas y queridos hablando de las máscaras de la neurosis para el año 2024 ya no se habla de neurosis pero sí se habla de cuadros de ansiedad y los cuadros de ansiedad justamente se caracterizan por un afecto una un sentimiento de una terrible una situación terrible que no sabemos por qué pero tenemos casi la certeza de que se va a presentar en nuestra vida es justamente que no sabemos qué no sabemos cuándo pero que de todos modos nos despierta algo razón por la cual podemos al año 2024 hablar de al menos un rastro de lo inconsciente dentro de los cuadros clínicos los cuadros diagnósticos de la neurolog perdón de la medicina la psiquiatría del año 2024 ahorita regresamos al texto por otra parte además de su vínculo con el peligro la angustia tiene otro con el de la neurosis cuyo esclarecimiento hace tiempo que estamos empeñados surge la pregunta por qué no todas las reacciones de angustia son neuróticas por qué admitimos a tantas ellas como normales y también se hace necesaria una apreciación a fondo de la diferencia entre angustia realista y angustia neurótica principiemos o iniciemos por esta última tarea nuestro progreso consistió en remontarnos desde la reacción de angustia hasta la situación de peligro emprendamos esa misma alteración en el problema de la angustia realista así nos resultará fácil solucionarlo peligro realista es uno del que tomamos noticia y angustia realista es la que sentimos frente a un peligro notorio de esa clase la angustia neurótica lo es ante un peligro del que no tenemos noticia por tanto es necesario buscar primero el peligro neurótico el análisis nos ha enseñado que es un peligro pulsional es decir algo que viene dentro de nosotros podemos decir dentro del yo podemos decir dentro de nuestros deseos y justamente haciendo haciendo justicia a la elaboración freudiana de un deseo que nosotros no queremos reconocer como propio tan pronto como llevamos a la conciencia este peligro desconocido para el yo borramos la diferencia entre angustia realista y angustia neurótica y podemos tratar a esta como aquella en el peligro realista desarrollamos dos reacciones la afectiva el estallido de angustia y la acción protectora previsiblemente lo mismo ocurriría con el peligro pulsional conocemos el caso de una cooperación adecuada a fines de ambas reacciones en que una da la señal para la entrada de la otra pero también el caso inadecuado al fin el de la parálisis por angustia en que una se extiende a expensas de la otra hay casos que presentan contaminados los caracteres de la angustia realista y de la neurótica el peligro es notorio y real u objetivo pero la angustia ante él es desmedida más grande de lo que tendría derecho a ser a juicio nuestro en este plus se delata un elemento neurótico infantil sin embargo tales casos no aportan en principio nada nuevo el análisis muestra que al peligro realista notorio se anuda a un peligro pulsional no discernido es decir inconsciente para el para el que lo siente avanzaremos otro paso no contentándonos tampoco con la reconducción de la angustia al peligro ¿cuál es el núcleo? la significatividad del valor la importancia de la situación de peligro evidentemente la apreciación de nuestras fuerzas en comparación con su magnitud la admisión de nuestro desvalimiento frente a él desvalimiento material en el caso de un peligro realista y psíquico desvalimiento psíquico en el caso del peligro pulsional estoy aquí aumentando la palabra caso pero se entiende ajá en esto nuestro juicio es guiado por experiencias efectivamente hechas que su estimación sea errónea es indiferente para el resultado llamemos traumática la situación de desvalimiento vivenciada tenemos entonces buenas razones para diferenciar la situación traumática de la situación de peligro ahora bien constituye un importante progreso en nuestra autopreservación no aguardar a que sobrevenga una de esas situaciones traumáticas de desvalimiento sino preverla estarla estar esperándola llámese situación de peligro a aquella en que se contiene la condición de esa expectativa en ella se da la señal de angustia esto requiere decir yo tengo la expectativa de que se produzca una situación de desvalimiento o la situación presente me recuerda a una de las vivencias traumáticas que antes experimenté por eso anticipo ese trauma quiero comportarme como si ya estuviera ahí mientras es todavía tiempo de extrañarse de él la angustia es entonces por una parte expectativa del trauma y por la otra la repetición amenguada es decir controlada de él nuevamente la angustia sirve dice el texto estos dos caracteres que nos han saltado a la vista en la angustia tienen a su vez diverso origen su vínculo con la expectativa atañe a la situación de peligro es decir se relaciona con la situación de peligro su indeterminación su ausencia de objeto y a la situación traumática del desvalimiento que es anticipada en la situación de peligro de acuerdo con el desarrollo de la serie angustia peligro desvalimiento que podemos comprender como trauma podemos resumir la situación de peligro es la situación de desvalimiento discernida o identificada recordada esperada la angustia es la reacción originaria frente al desvalimiento en el trauma que más tarde es reproducida como señal de socorro en la situación de peligro el yo que ha vivenciado pasivamente el trauma repite ahora de manera activa una reproducción moderada de este con la esperanza de poder guiar de manera autónoma su decurso sabemos que el niño adopta igual comportamiento frente a todas las vivencias penosas para él reproduciéndolas en el juego véase más allá del principio de placer capítulo 1 con esta modalidad de tránsito de la pasividad a la actividad procura dominar psíquicamente sus impresiones vitales no recuerdo si es capítulo 1 o capítulo 2 de más allá del principio de placer pero seguramente esta nota número 12 más allá del principio de placer regresamos al texto a ver aquí me quedo si la abre acción entre comillas del trauma se entendiera en este sentido no habría nada más que objetar pero lo decisivo es el primer desplazamiento de la reacción de angustia desde su origen en la situación de desvalimiento hasta su expectativa la situación de peligro y de ahí se siguen los ulteriores desplazamientos del peligro a la condición del peligro así como la pérdida de objeto y sus ya mencionadas modificaciones permítame agüita malcriar entre comillas maleducar consentir al niño pequeño tiene la indeseada consecuencia de acrecentar por encima de todos los demás el peligro de la pérdida de objeto siendo este la protección frente a todas las situaciones de desvalimiento favorece entonces que el individuo se quede en la infancia de la que son característicos el desvalimiento motor y el psíquico es decir yo no sé qué hacer yo no sé qué pensar mejor no hago nada hazlo tú papá mamá pareja hijo hija al infinito estado hasta ahora no hemos tenido ocasión ninguna de considerar a la angustia realista de otro modo que a la neurótica conocemos la diferencia el peligro realista amenaza desde un objeto externo el neurótico desde una exigencia pulsional en la medida en que esta exigencia pulsional es algo real puede reconocerse también a la angustia neurótica un fundamento real hemos comprendido es que esto es hermoso queridas y queridos la pulsión es lo que nos hace reales y no real de realeza nos permite existir dice el texto hemos comprendido que la apariencia de un vínculo particularmente íntimo cercano entre angustia neurosis se reconduce al hecho de que el yo se defiende con auxilio de la reacción de angustia del peligro pulsional del mismo modo que del peligro realista externo pero esta orientación de la actividad defensiva desemboca en la neurosis a consecuencia de una imperfección del aparato anímico hemos adquirido también la convicción de que la exigencia pulsional a menudo se convierte en un peligro interno porque su satisfacción conllevare un peligro externo vale decir porque ese peligro interno representa uno externo ¿verdad querido suegro? bueno no tengo suegro ahorita pero lo tuve y bueno se convierte en un peligro que su hija sea tan guapa lo siento que le voy a hacer pero si no soy yo será otro y créame le convengo como yerno le convengo como familiar vamos a continuar queridas queridos dice el texto y por otra parte también el peligro exterior o realista tiene que haber encontrado una interiorización si es que ha de volverse importante o significativo para el yo por fuerza es discernido en su vínculo con una situación vivenciada de desvalimiento nota número 13 dice el mismo Freud acaso ocurra bastante a menudo que en una situación de peligro apreciada correctamente tal como se agregue a la angustia realista una porción de angustia pulsional la exigencia pulsional ante cuya satisfacción el yo retrocede aterrado sería entonces la masoquista la pulsión de destrucción vuelta hacia la propia persona quizá este añadido explique el caso en que la reacción de angustia resulta desmedida e inadecuada al fin las fobias a la altura como en una ventana una torre o un abismo podría tener este mismo origen su secreta significatividad o valor femenina femenino se aproxima al masoquismo véase el texto sueño y telepatía ese ya lo tenemos se los dejo en la descripción regresamos al texto esa era la nota 13 aquí está continúa Freud un discernimiento instintivo de peligros que amenacen de afuera no parece innato en el hombre o lo tiene solo en medida muy limitada los niños pequeños hacen incesantemente cosas que aparejan riesgo de muerte implican riesgo de muerte y por eso mismo no pueden prescindir de objeto protector o del objeto protector en el nexo con la situación traumática frente a la cual uno está desvalido coinciden peligro externo e interno peligro realista y exigencia pulsional sea que el yo vivencie en un caso un dolor que no cesa en otro una éstasis un detenimiento de necesidad que no puede hallar satisfacción la situación económica es en ambos la misma el desvalimiento motor encuentra su expresión en el desvalimiento psíquico no produce dice el texto las las enigmáticas fobias de la primera infancia merecen ser citadas de nuevo en este lugar algunas de ellas como la soledad la oscuridad o personas extrañas podrían comprenderse como reacciones frente al peligro de la pérdida de objeto los cuidadores papá o mamá respecto de otras como animales pequeños truenos etcétera se ofrece quizás el expediente de que serían los restos mutilados de una preparación congénita para los peligros realistas tan nítidamente conformada en otros animales en el caso del ser humano lo único acorde al fin es la parte de esta herencia arcaica que se refiere a la pérdida del objeto cuando tales fobias infantiles se fijan se vuelven más intensas y perduran hasta una época posterior el análisis demuestra que su contenido se ha puesto en conexión con exigencias libidinales ha devenido también una sustitución de peligros internos estoy cambiando subrogación por sustitución es un sinónimo vale tercer punto angustia dolor y duelo estamos a tres páginas queridas y queridos es tampoco lo que hay sobre la psicología de los procesos de sentimiento que las siguientes tímidas puntualizaciones tienen derecho a reclamar la mayor indulgencia digamos no sean tan malos conmigo no sean tan exigentes con mi siguiente elaboración dice el doctor Sigmund Freud el problema se nos plantea en este punto deberíamos decir que la angustia nace como reacción frente al peligro de la pérdida del objeto ahora bien ya tenemos noticia de una reacción así frente a la pérdida del objeto es el duelo entonces cuando sobreviene uno y cuando la otra en el duelo del cual ya nos hemos ocupado antes veas el duelo y melancolía se los dejo en la descripción ha quedado un rasgo completamente sin entender su carácter particularmente doliente es decir porque el duelo duele nota número 14 duele melancolía ya estará en la descripción no se preocupen continuamos con el texto y a pesar de todo nos parece evidente que la separación del objeto deba ser dolorosa pero entonces el problema se nos complica más cuando la separación del objeto provoca angustia cuando duelo y cuando quizá solo dolor y me emociona esa elaboración de este doctor agüita digamos se me está tapando la nariz creo que tendría yo una creo que no traigo papel higiénico conmigo vamos a seguir ya no estamos tan lejos digamos enseguida que no hay perspectiva alguna de responder estas preguntas nos conformaremos con hallar algunos deslindes y algunas indicaciones tomemos de nuevo como punto de partida una situación que creemos comprender la del lactante un bebé en brazos en lugar de avistar es decir de ver a su madre avista o ve a una persona extraña muestra entonces angustia que hemos referido al peligro de la pérdida del objeto pero ella sin duda más compleja y merece un examen más a fondo la angustia del lactante no ofrece por cierto duda alguna pero la expresión del rostro y la reacción de llanto hacen suponer que además siente dolor parece que en él marchará conjugado algo que luego se dividirá aún no puede diferenciar la ausencia temporaria de la pérdida duradera cuando no ha visto a la madre una vez se comporta como si nunca más hubiera de verla y hacen falta repetidas experiencias consoladoras hasta que aprenda que una desaparición de la madre suele seguirle su reaparición la madre hace madurar ese discernimiento tan importante para él ejecutando el familiar juego de ocultar su rostro ante el niño y volverlo a descubrir para su alegría del niño nota número 15 véase el juego infantil del fort da fort da descrito en más allá del principio de placer es curioso al menos yo en México no no he visto lo identifico por algunos algunas películas norteamericanas así como dónde está pero yo también lo cierto es que con pocos de mis de mis amistades pocas de mis amistades tienen hijos de esa edad digamos lactantes de este modo puede discernir por así decir una añoranza no acompañada de desesperación un deseo no acompañado de desesperación la situación en que echa de menos a la madre es para él a consecuencia de su malentendido no una situación de peligro sino traumática o mejor dicho es una situación es una situación traumática cuando registra en ese momento una necesidad que la madre debe satisfacer se muda o se transforma en una situación de peligro cuando esa necesidad no es actual la primera condición de angustia que el yo mismo introduce es por lo tanto la de la pérdida de percepción que se equipara a la pérdida del objeto todavía no cuenta una pérdida de amor más tarde la experiencia enseña que el objeto permanece presente pero puede ponerse malo para el niño puede enojarse y entonces la pérdida de amor por parte del objeto se convierte en un nuevo peligro y una nueva condición de angustia más permanente esto lo hemos discutido en los vídeos pasados o bueno lo he comentado la situación traumática de la ausencia de la madre diverge en un punto decisivo de la situación traumática del nacimiento en ese momento no existe objeto alguno que pudiera echarse de menos así es la angustia era la única reacción que podía producirse desde entonces repetidas situaciones de satisfacción han creado el objeto de la madre que ahora en caso de despertarse la necesidad experimenta una investidura intensa que ha de llamarse añorante como deseante como donde estás algo que por ejemplo se puede notar cuando las mamás o los papás van al baño donde estás quiero entrar al baño contigo dicen los niños o realmente lo actúan a esta novedad es preciso referir la reacción del dolor el dolor es por tanto la genuina reacción frente a la pérdida del objeto la angustia lo es frente al peligro que esta pérdida conlleva y en el y en y el y en ulterior desplazamiento al peligro de la pérdida misma del objeto es decir la angustia como una manifestación más avanzada del dolor físico ay caray no tengo papel conmigo se me está tapando la nariz dice el texto también acerca del dolor es muy poco lo que sabemos he aquí el único contenido seguro el hecho de que el dolor en primer término y por regla general nace cuando un estímulo que ataca en la periferia perfora los dispositivos de la protección antiestímulo y entonces actúa como un estímulo pulsional continuado frente al cual permanecen impotentes las acciones musculares en otro caso eficaces que sustraerían o apartarían del estímulo el lugar estimulado nota 16 véase más allá del principio de placer y el proyecto de psicología les dejo ya habíamos nombrado más allá les dejo el proyecto de psicología en la descripción de este vídeo continuamos ya casi para terminar dice el texto en nada varía la situación cuando el estímulo no parte de un lugar de la piel sino de un órgano interno que procure otra cosa que el reemplazo de la periferia externa por una parte de la interna es evidente que el niño tiene ocasión de hacer esas vivencias de dolor que son independientes de sus vivencias de necesidad ahora bien esta condición genética del dolor parece tener una poca semejanza con una pérdida pérdida del objeto es indudable que en la situación de añoranza del niño falta por completo el factor esencial para el dolor de la estimulación periférica es decir que viene de afuera hacia adentro y que permanece ahí pero no dejará de tener su sentido que el lenguaje haya creado el concepto del dolor interior anímico equiparándolo enteramente equiparando enteramente las sensaciones de la pérdida del objeto al dolor corporal y esto lo podemos ver queridas y queridos en los desengaños amorosos duelen físicamente duelen desengaños amorosos o rupturas amorosas la falta de esa persona físicamente duele continuamos a raíz del dolor corporal se genera una investidura elevada que ha de llamarse narcisista del lugar doliente del cuerpo nota 17 pero voy a continuar esa investidura aumenta cada vez más y ejerce sobre el yo un efecto de vaciamiento por así decir 17 y 18 veas introducción del narcisismo más allá del principio de placer manuscrito g en la correspondencia con flis el cual probablemente data de principios de enero de 1895 agüita me gustaría tener un papel higiénico ahorita conmigo permítanme un segundo aquí me quedé recuerdo tener un papel higiénico por aquí voy a pausar el video permítanme un segundo ahorita regreso listo es algo curioso ya tengo papel higiénico conmigo pero me mi nariz se me descongestionó en cuanto yo me paré del lugar donde estoy sentado continuamos ahora sí con el texto es sabido que con motivo de dolores en órganos internos recibimos representaciones espaciales y otras partes del cuerpo que no suelen no suelen estar representadas subrogadas en el representar consciente es decir en el cual no solemos pensar no solemos poner mucha atención también es notable el hecho de que aún los dolores corporales más intensos no se producen no es lícito decir aquí permanecen inconscientes sin un interés de otra de otra si un interés de otra índole provoca distracción psíquica haya su explicación en el hecho de la concentración de la investidura en la agencia representante psíquica del lugar doliente del cuerpo maldito lenguaje técnico doctor Freud a ver a ver a ver denme un segundo mientras tomo agüita es notable observar que los dolores intensos no se producen a menos de que ese lugar adquiera una particular importancia para el sujeto porque tenía que escribirlo así doctor pero bueno dice el texto pues bien en este punto parece residir la analogía que ha permitido aquella transferencia de la sensación dolorosa al ámbito anímico la intensa investidura de añoranza en continuo crecimiento a consecuencia de su carácter irrestañable maldición del objeto ausente o perdido crea las mismas condiciones económicas que la investidura del dolor del lugar lastimado del cuerpo y hace posible prescindir del condicionamiento periférico del dolor corporal aquí no entendí nada gracias en serio no es que a ver ya estamos por acabar pero esto si me hizo enojar perdón doctor esto es así como que que las ganas estoy leyendo intensa investidura de añoranza las grandes ganas del objeto ausente crea las mismas condiciones de atención que la investidura que no investidura no ese dolor nos recuerda a la persona que no está hace posible omitir un factor externo ya así les había puesto el ejemplo de una separación amorosa así nada más no había por qué decir tanta palabrería que realmente no aporta mucho esto sea caso condiciones económicas pero investidura condicionamiento periférico del dolor corporal ok a veces en serio y aquí culpo al interés científico de Freud por esta clase de expresiones tan rebuscadas nos duele la ausencia sí y eso ciertamente en un punto desde un punto de vista psíquico es decir psicológico es fascinante lo entiendo doctor Freud por eso sus signos de admiración pero el lenguaje aquí no le ayuda a usted ni a la ciencia del psicoanálisis ahorita vamos a continuar el paso del dolor corporal al dolor anímico corresponde a la mudanza de investidura narcisista en investidura de objeto me quiere ver enojado verdad doctor no este pasamos de experimentar dolor como parte natural de nuestra relación con el mundo a la posibilidad de nosotros sentir un dolor físico por un proceso emocional ajá esto quiere decir he sido capaz de amar ya así pero no tenía que decir investidura narcisista de objeto y investidura narcisista investidura narcisista e investidura narcisista investidura de objeto es decir el valor que yo tengo para mí que yo adquirí en mi infancia gracias al cuidado de papá y mamá puedo depositarlo sobre otra persona el no tenerla a ella me va a implicar a mí un dolor que feo podemos decirlo como seres sintientes pero que fascinante también el hecho de que alguien pueda sentir un dolor físico por una separación creo que está claro ¿no? creo que podemos aproximarnos al psicoanálisis con palabras llanas directas investidura narcisista tendríamos que aventarnos la lectura de todo estudios sobre la histeria introducción al narcisismo la interpretación de los sueños bla 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 Schopenhauer no olvidemos a Schopenhauer no porque para amar solo se necesita algo que nosotros queramos y digo algo también por no señalar a alguien ya sea nosotros mismos o alguien más pero dice el texto que ya lo quiero doctor ya lo quiero es que a veces si es insoportable usted discúlpenme pero es la verdad el texto dice la representación objeto que ahorita hablamos de eso que recibe recibe o recibe recibe la representación objeto que recibe de la necesidad de una elevada investidura me lleva desempeña el papel del lugar del cuerpo investido por el incremento de estímulo ya básicamente lo descompuse y ya con descomponerlo quiero decir analizarlo discúlpenme doctor Freud traducirlo a un lenguaje cotidiano representación objeto la imagen el recuerdo el pensamiento que nos evoca ella él nuestros enamorados o también podemos decir cuando somos niños papá y mamá son importantes elevada investidura para para nosotros papá y mamá nosotros siendo niños papá y mamá fueron los representantes de la vida si yo me enamoro ella va a ser el objeto central del universo todo el universo va a girar en torno a ella en caso de que yo me enamore esto lo han vivido ustedes les guste o no en eso está su genialidad en eso está justamente un mecanismo adaptativo humano en la formación de la representación objeto ya no viven allá solamente viven aquí y viven acá desempeña el papel del lugar del cuerpo investido el lugar del cuerpo envuelto por el incremento de estímulo continuamos es decir la relación simbólica tú eres mi mundo también puede regresar al cuerpo a partir de un dolor físico que tiene su origen justamente en la añoranza en el duelo regresamos al texto la continuidad del proceso de investidura de querer de odiar y su carácter no inhibible produce un idéntico estado de desvalimiento psíquico como la quiero tanto y no está conmigo no puedo dejar de pensar en ella se entiende si la situación de displacer perdón si la sensación de displacer que entonces nace lleva el carácter específico del dolor no susceptible no posible de otra descripción por parte del doliente en lugar de exteriorizarse en la forma de reacción de la angustia cabe responsabilizar de ello a un factor que ha sido poco tenido en cuenta hasta ahora en la explicación el elevado nivel de las proporciones de investidura y ligazón con que se consuman estos procesos que llevan a la sensación de displacer a ver a ver ya son los últimos párrafos estamos a punto de terminar el texto así que denme chance estoy cansado vengo de un día de trabajo y este texto estuvo extenso y un poco pesado si un conflicto por una separación se manifiesta en un dolor físico antes que en la angustia esto se debe a esa relación que se estableció entre el objeto amado la intensidad de ese amor y esa particular parte del cuerpo y ligazón con que se consuman la relación que llevan a la sensación de displacer nota 19 véase más allá del principio de placer y el proyecto no me evoca esto a ninguno de esos textos Strachi voy a dejar así el texto queridas queridos por supuesto lo voy a releer lo voy a estudiar nuevamente me voy a escuchar leyéndolo porque ahorita no lo capto del todo siento que hay algo que se me escapa justo por procesos de dolor físico que tengo que no quiero yo reconocer que yo no quiero atender en cuestión de mi propio análisis ahorita lo voy a dejar así no voy a ser específico pero es que por supuesto que al leer el texto me toca el texto mismo me va digamos forzando a ciertos movimientos perceptuales a cierta atención sobre determinados procesos propios míos esto por supuesto podría variar conforme el día la noche los días el tiempo que es lo hermoso también del psicoanálisis vamos a finalizar ya estamos a un párrafo de terminar tenemos noticia además de otra reacción de sentimiento frente a la pérdida del objeto el duelo pero su explicación ya no ya no depara más dificultades el duelo se genera bajo el influjo o pues sí la presión la influencia del examen de realidad que exige categóricamente separarse del objeto porque él ya no existe más nota 20 veas el dolor y melancolía debe entonces realizar el trabajo de llevar a cabo ese mérito del objeto en todas las situaciones en que el objeto fue asunto de una investidura elevada el carácter doliente de esta separación armoniza con una explicación que acabamos de dar a saber la elevada e incumplible investidura de añoranza del objeto en el curso de la reproducción de las situaciones en que debe ser desacida la ligazón con el objeto me hace pensar usted doctor Freud por eso también lo amo desgraciado este este queridas queridos casi hemos acabado con inhibición síntoma y angustia hay un apéndice dos apéndices dos apéndices cortitos ya sea el objeto de un vídeo de cinco o diez minutos ya estoy cansado y me parece justo por cuestiones de organización de este canal de este contenido separar el capítulo once de los apéndices yo creo que leeré los dos no cada apéndice tendrá por motivos también repito organización su propio vídeo pero queridas y queridos cuídense mucho descansen y amen ahorita me dejó pensando mucho el texto tengo cosas que decirme a mí mismo vale cuídense mucho bye ahí